Hey que tal amigos, bienvenidos a SonApple25, yo soy Alejandro y el día de hoy hablaremos en resumen de iOS 16 Todas sus novedades, todas sus detalles, las novedades más importantes que presentó Apple hoy hace un par de horas Y que vaya, han sido un revuelo total Así que en resumen hablaremos de esto y de la lista oficial de dispositivos compatibles Así que sin más, comencemos rápidamente con la primera novedad que fue el Lock Screen Que ahora es 100% configurable ya sea en las letras, en los tamaños, en los iconos y en el orden en el que vamos a ver el contenido de nuestro Lock Screen Incluso Apple habló sobre los desarrolladores, como mejorar las aplicaciones compatibles para los widgets que tendremos aquí en el Lock Screen Es algo más tipo Android pero al estilo de Apple es un Lock Screen que se ve bastante bien A mi me gustó mucho, la idea de ya cambiar la clásica pantalla de bloqueo desde hace años está bastante bien Ahora, en el tema de las notificaciones ahora están agrupadas en la parte inferior de la pantalla Dejando que se luzca más el fondo del bloqueo de pantalla que tengamos configurado al igual que lo demás que tengamos en nuestra pantalla Seguido de esto habló sobre el dictado de texto Esta función ya la tenemos desde hace tiempo, la podemos utilizar gracias al dictado por voz En casi cualquier aplicación de escritura Pero la han mejorado, la han trabajado bastante para incluso corregir texto Traducirlo en vivo Es mucho más intuitiva, mucho más inteligente Y es más fácil de trabajar con el dictado de texto Ahora con estos nuevos dispositivos Live texto también lo mencionó Apple en esta presentación Y vaya que también sufrió mejoras estéticas Ahora podemos traducir texto en vivo Configurando ahí mismo desde la cámara Los idiomas a traducir Después continuaron con la presentación de App de Pileader Que va a organizar mejor nuestros pagos en cuestión de tarjetas de crédito que tengamos ingresados en nuestro terminal Ya sean pagos, ya sean ganancias, ya sea una mayor contabilidad Respecto a nuestras tarjetas, ya sean ganancias o gastos al mes O que con determinado tiempo esto es configurable Y está bastante bien, esto está muy cool También hablaron de Pay2Pay Que ya va a ser compatible con más dispositivos en más países Y eso es algo que también estamos esperando todavía Terminaron esto con todas las funciones desde Wallet Que vamos a tener disponibles en estas funciones Con las tarjetas de crédito y con los pagos de iPhone a iPhone Eso está increíble En cuanto a novedades en mapas Hablaron de los aditamientos nuevos que metieron para ciertas regiones Nuevas animaciones, nuevo contenido Nada más allá de lo común Hablaron también de iCloud Fotos Donde vamos a tener una nueva carpeta grupal En caso de tener una cuenta familiar de iCloud Donde vamos a poder subir fotografías a una nube en especial Respecto a fotos familiares o fotos grupales Donde cada integrante de la familia pueda tener acceso a ellos También trabajaron mucho en la aplicación de Home Para poder tener nuevos accesos, nuevos widgets Nuevas opciones personalizables Incluso desde la pantalla de bloqueo Sobre todos los accesorios que tengamos agregados aquí en nuestro dispositivo Al igual que una nueva imagen dentro de la aplicación de Home Eso está bastante bien Pero en lo personal Lo que más llamó mi atención de esta presentación sobre iOS 16 Fue CarPlay Que ahora se incorpora casi al 100% en nuestros vehículos Con las opciones de modificar incluso la información de los clústeres Completos al mero estilo de Apple Con muchas opciones configurables, con muchos diseños Con muchas nuevas funciones incorporadas ya directamente A la pantalla o a las pantallas principales de nuestros vehículos Aquí en pantalla estarán viendo la lista de marcas compatibles con el nuevo CarPlay Imagino que para modelos 2023 iOS 16 fue o es una de las actualizaciones más esperadas Y que desde hace tiempo ya necesitábamos ver una actualización Que nos sorprendiera con sus novedades y con sus cambios Y iOS 16 es una de ellas Ahora vamos con el último punto La lista de dispositivos compatibles Con iOS 16 le decimos adiós por fin al iPhone 6S Al iPhone SE de primera generación y al iPhone 7 Así es, Apple ha matado tres dispositivos este año Dispositivos que bueno ya había que haber retirado desde hace un par de años Pero que por fin Apple ha dejado fuera de la lista de actualizaciones Dejando como más antiguo el iPhone 8 y 8 Plus Para recibir iOS 16 Así que la beta ya está disponible a partir de este momento No se la recomiendo Y la beta pública estará disponible en julio En cuanto tengamos un dispositivo para probar las betas Vamos a probar las betas de iOS 16 Vamos a probar las nuevas novedades, las nuevas funciones Y déjenme saber aquí en los comentarios Que les pareció iOS 16 Les agradó, no les agradó Esperaban más, esperaban menos Déjenme saber todo aquí en los comentarios Si te gustó el video regálame un like, suscríbete al canal Y no olvides activar la campana de las notificaciones Para que no te pierdas del contenido que subimos cada semana Yo soy Alejandro y esto es ZonaApple25